Y vamos ahora al occidente de Bogotá, al monumento de los caídos, en donde hace pocos momentos el presidente Santos impuso una ofrenda floral. Erika Vallejo se encuentra en este lugar y acompaña a la marcha, la escuchamos. Erika, a esta hora estas son imágenes en directo desde la capital del país. ...de la cúpula militar y de todo el gabinete. Estamos aquí en la 26 con 50, donde en contados minutos se va a dar inicio a la marcha por la paz, que llegará hasta el monumento, el centro de memoria histórica, empezará por ser presidente. Desde aquí realizará una caminata con calle 26 hasta RTBC, posteriormente llegará a la avenida de las Américas con calle 26. Como podemos observar va el ministro con el presidente Juan Manuel Santos con varios de los ministros para dar inicio a esta marcha por la paz en conmemoración al Día de las Víctimas, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Está aquí el presidente Juan Manuel Santos. A su alrededor hay varios miembros del Ejército Nacional, víctimas como tal del conflicto armado, que por más de 50 años ha vivido el territorio nacional. Durante el acto de conmemoración, el acto que dio inicio a esta conmemoración, el presidente Juan Manuel Santos destacó el papel de las fuerzas militares y de policía, señaló que gracias a su papel ha sido posible estar en un proceso de paz que se adelanta en Cuba entre el gobierno nacional y las FARC. Aquí está el presidente Juan Manuel Santos, acompañado del ministro del Interior y también del ministro de Defensa. En minutos ya se da inicio a esta marcha por la paz que se realiza a nivel nacional. Presidente, ¿cuál es el llamado a los colombianos para que se unen a esta marcha? Creo que la paz debe ser uno de esos motivos por los cuales todos debemos unirnos. A través de la historia, la paz ha sido considerada como el bien supremo, el valor supremo de cualquier sociedad. Encontremos entonces en Colombia ese valor supremo para unirnos todos. Podemos tener diferencias de todo tipo, pero las sociedades necesitan encontrar esos comunes denominadores. La paz tiene que ser más importante porque es lo que todo el mundo añora en todas partes del mundo, en todo momento de la historia. Yo entiendo que puede haber escepticismo a las FARC, mucha gente no les cree, pero créanme que vamos por buen camino, no es fácil, hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra, pero si tenemos voluntad y tenemos buena fe, vamos a lograrlo. Y eso es lo mejor que le puede pasar a este país. Muy bien, pues son las palabras del presidente donde se da inicio a esta marcha por la paz en conmemoración al Día Nacional en memoria y solidaridad con las víctimas que han vivido este conflicto armado. Por lo pronto continúen ustedes con más información, Erika Vallejo, El Tiempo Televisión, porque usted erige quien le cuenta en las noticias. Bien, Erika, muchísimas gracias por esta información, continuamos viendo estas imágenes, ustedes pueden entender que son imágenes en vivo y obviamente todos los periodistas quieren tener la imagen del presidente Santos caminando por la calle 26 y por eso se ve un poco movida la imagen, pero muchísimas gracias a nuestra compañera Erika Vallejo quien pudo hablar con el presidente Juan Manuel Santos y le dijo que cuál era la invitación a todos los colombianos para acompañar estas marchas. Él dijo que hay que creer en la paz y hay que creer en todo lo que está haciendo el gobierno para poder lograr la paz con la guerrilla de las FARC. Más adelante vamos a venir nuevamente con imágenes en directo de este recorrido que realiza el presidente de la República, Juan Manuel Santos.